Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Aquí ya me da miedo! ¡Dios mío! ¡Guarací ya me da miedo! ¡Vas perdiendo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Música ¿Quién me dijo mi madre? No me trajo este mundo No vayas a llorar Por mi amor ¿Quién me dijo mi madre? No me trajo este mundo No vayas a llorar ¿Quién me dijo mi madre? No me trajo este mundo 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 ¡Fuerte y te voy a cantar! ¡Vama! ¡Para mi cabecita! ¡Para todas las madres que te ven aquí! ¡Gracias por visitarme a tus lejos! ¡Vama! 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 Para que me escuchas Por eso Para que me escuchas Por eso Para que me escuchas Por eso Y esto te digo, cantando, me recordarán, no, mañana cuando me vayas Y esto te digo, cantando, me recordarán, no, mañana cuando me vayas Y esto te digo, cantando, me recordarán, no, mañana cuando me vayas Y esto te digo, cantando, me recordarán, no, mañana cuando me vayas ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo para ustedes, madres que están aquí bailando disfrutando de este momento especial en su onomástico de nuestra princesa, su nombre mi hervido Dios Santo.